La inflamación crónica del organismo es un factor que puede conducir al deterioro y la enfermedad. ¿Puede una dieta restablecer ese balance tan necesario para nuestro cuerpo? La nutricionista Jimena Jiménez nos saca de dudas. Desde el punto de vista de nutrición, de salud, de ese balance que todos necesitamos en el cuerpo, ¿cómo definirías tú el proceso inflamatorio? Que en realidad nos lleva a enfermedad y en casos extremos a la muerte. Maritza, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo. Cuando ha tenido, por ejemplo, una herida, una lesión, lo malo es cuando es una inflamación crónica. Que eso ocurre cuando comemos muchas comidas con grasa saturada, transaturada, es muy baja en frutas, vegetales, en granos enteros. O por ejemplo, dejamos de dormir suficiente, tomamos alcohol, fumamos, o sea, hábitos que son dañinos. ¿Hay alimentos, para hacerlo simple, que debemos y que no debemos comer? Digamos que, por un lado, los productos muy procesados, los que son, por ejemplo, congelados, que tienen que estar mucho tiempo en el supermercado, hay que tratar de prevenirlos, que tienen muchos ingredientes, porque muchos de esos promueven la inflamación. Y hay que consumir los productos de la naturaleza, frutas, vegetales, los productos granos integrales, digamos, las leguminosas, frijoles, lentejas, los pescados. El pescado tiene un nutriente que se llama omega-3 y es muy conocido por tener propiedades antiinflamatorias, que nos protegen de enfermedades tales como cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, esas enfermedades que son causadas por la inflamación. Jimena, mucho se ha hablado de los diferentes tipos de té, de café, de las diferentes bebidas. Háblame un poquito acerca de ellos. El té tiene catequinas que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. Y el café tiene mucha cantidad de antioxidantes, tiene miles de antioxidantes. Yo les digo que sí, que pueden ser como parte de todos los fluidos que tú consumes al día. ¿Y el agua? El agua es esencial. Ocho por ocho es siempre mi recomendación. Ocho vasos de agua de ocho onzas, ocho veces al día. ¿Y el alcohol? El alcohol de vez en cuando, muy de vez en cuando. Recuerda que la recomendación es una copa de vino para la mujer, dos para el hombre. Recuerda, no pasarse esa cantidad porque sí causa inflamación. Muchísimas gracias. Sí, a ti, gracias.